¿Y la ambulancia? ¿La ambulancia cuántas personas de cada dos sentados? Quincecientos. ¿Pero sentados? ¿Cuántos asientos trae? Trae... no, pero el pulso trae veinte asientos. Ah, la persona tiene veinte, así es. Por cuestiones de seguridad es importante que esta unidad cuente con seguro. Ahora, no sé cuál es el ofrecimiento. Nosotros tengo así como que la tarea, la responsabilidad de buscar nuevo. Búscate personal que es un chofer. La contratación de un chofer, no sé si ustedes... Nosotros podríamos ir al chofer. Nosotros estamos en la mejor disposición de apoyar. La verdad es que...